bueno cómo andan estamos acá con las moneditas quería hacer este vídeo porque la pasada había visto un vídeo que se hizo viral de un chico que vive en europa que mostraba que con cuatro o cinco moneditas podía salir a comer afuera él tranquilamente y con un par de moneditas más podía salir a comer con su pareja en unos en un muy buen restaurant no en europa bueno nosotros acá estamos en argentina y esta es nuestra realidad nuestra realidad de devaluación yo saqué la cuenta acá tengo total de 320 pesos que equivalen a 296 monedas nosotros si saldríamos con este dinero a cualquier restaurante podríamos comprar con suerte dos botellitas de agua para tomar para refrescar no en un día de mucho calor sin que nos cobren el cubierto no porque el cubierto ya creo que está entre 60 a 100 pesos aproximadamente no siempre y cuando no nos cobren el cubierto así que bueno la otra conclusión que saqué que es muy graciosa no obviamente nada con esto no te puedes comprar ni medio kilo de carne en argentina pero también otra comparativa que se hizo también en algún momento que fue muy graciosa es que con lo que vale una arandela o sea es mejor agarrar una monedita de estas agujerearla perforarla en el medio y por ejemplo con dos pesos tendrías una arandelita no para cualquier trabajo de herrería que uno que uno llegara a necesitar entonces mirando mercado libre digo bueno a ver yo tengo 320 pesos acá digo cuánto sale por ejemplo comprar arandelas 25 unidades de este tipo de arandelas que son de 25 milímetros aproximadamente y 4 de espesor y bueno 349 pesos pero claro yo tengo 300 monedas casi así que lo que tendría que comprar son 12 unidades de este tipo de de paquetitos para que me dé aproximadamente 300 monedas lo cual me da un total de 4 mil 200 pesos o sea que si yo necesitaría 300 arandelas tendría que gastarme 4 mil casi 200 pesos pero si tenés 320 pesos en moneda como yo te ahorras un montón de plata y bueno esto es para lo que todavía creen que la argentina no está tan devaluada como dicen y nada y esta es la triste realidad un poquito de conciencia y un poquito de humor chicos la vez que es esto esto es técnicamente un mapa de medios mirá cómo se vinculan todos ahí están los medios más importantes de la argentina es como si estuvieras viendo un teatro de marionetas pero desde atrás el problema es que la marioneta en este mapa sos vos estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres de tus deseos de tus ganas de consumir de tus simpatías políticas y lo que es peor de todo de tu libertad de tu libertad de tu libertad